¿Qué es el conocimiento en acción? Por ejemplo, que os ponía antes de la hipoteca, pues tú puedes escribir las reglas del interés compuesto y verbalmente explicarle a alguien cómo hacerte una tabla de cuánto vas a pagar por tu casa en los próximos 20 años, cuánto de capital, cuánto de intereses, cómo ajustar, cuál es el efecto de cambiar un poquito el tipo de interés, cuál es el TAE si pasa, si sube, si baja, la cláusula, suelo, no sé qué. O lo puedes meter en una hoja de cálculo. Y si lo metes en una hoja de cálculo tienes el mismo conocimiento y metido. Si tú sabes leer la hoja de cálculo puedes entenderlo todo también. Pero además funciona. Funciona en el sentido de que yo pongo aquí una cantidad y me sale abajo cuánto me toca pagar al mes. Y me sale cuántos intereses estoy pagando a lo largo de toda la vida y cuánto he pagado de capital y cuánto no sé qué y cuánto no sé cuántos. Por lo tanto es conocimiento que funciona. Es conocimiento en acción. Es la primera vez, al menos a gran escala, que tenemos esto en la historia de la humanidad. Es un conocimiento que no solamente nos sirve para transmitírselo a otro humano, sino que nos sirve para ejecutarlo, para ponerlo en funcionamiento. Y por lo tanto es mucho más posibilitador que el conocimiento tradicional. Porque incluso sin entender lo que hace el programa, el programa sigue haciendo lo que hace. Y muy poca gente entenderá un procesador de textos. Pero mucha gente puede utilizar un procesador de textos. Extender eso a cualquier otro dominio. Por lo tanto, cuando lo ponemos en las manos de las personas con los dispositivos adecuados, podemos hacer muchas cosas nuevas. Y la parte interesante es que los dispositivos adecuados son ya ubicuos. O sea, un móvil o un ordenador barato y tal, pues está disponible en cualquier parte. Y cada vez lo van a ser más. Por lo tanto, nos empezamos a plantear cosas que han ocurrido mucho antes con otras tecnologías. El asunto es, si nos quedamos sin utilizar, nos convertimos, entre comillas, hasta cierto punto, en esclavos de esas técnicas o de esas tecnologías. Podemos hacer lo que nos permitan hacer tal cual están. Si los comprendemos, las cosas son diferentes. De repente podemos razonar sobre ellos. Podemos cambiarlos. O al menos hablar sobre cambiarlos. Tratar con alguien para que me los cambie. Si yo no hay un especialista en ello o cualquier cosa. Es un poco lo que viene aquí en el nombre de la rosa donde dice, me interesa especialmente esa parte, saber lo que podríamos hacer y lo que quizás no deberíamos hacer. Entender el ámbito de lo posible, que es muy difícil. Yo he trabajado mucho, por ejemplo, con startups y viene gente con ideas estupendas, que tienen el pequeño detalle de que son irrealizables. Porque no tenemos tecnología para hacerlas. Claro, eso quiere decir que la persona con la que estás hablando tiene muchísimas ideas muy buenas, mucha creatividad y ni idea de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y eso es muy malo. Porque quiere decir que todo su discurso se queda en nada. Si tuviera una idea un poquito más clara de lo que se puede y lo que no se puede hacer, quizás tendría las mismas buenas ideas y llegaría a algo concreto. Pero te hace falta ese conocimiento tecnológico que mucha gente desgraciadamente desprecia. Y repito, ni siquiera para aplicarlo en muchos casos, sino simplemente para pensar esto se podría o no se podría hacer, nos convendría o no nos convendría personalmente como sociedad. Luego quizás además ponerse a hacerlo. Porque otra cosa muy interesante de todos estos conocimientos es que no son tan complicados. Si te pones a ellos y tienes un poco de formación, puedes hacer cosas maravillosas que ni un año antes ni pensabas que pudieras hacer realmente. No es, no sé qué decir, matemática avanzada o ciencia cuántica o yo qué sé qué. Son cosas relativamente simples, entre comillas.